¡Hola! Soy Matías, estamos en Calama y hoy vamos a conocer un trabajo muy interesante. ¿Trabajas en una oficina o al aire libre? Trabajo en un lugar solitario, en medio del desierto. ¿Cuál es tu horario de trabajo? Mi trabajo comienza al atardecer. Es más bien nocturno. ¿Usas alguna herramienta especial? Sí, uso espejos y lentes para ver a gran distancia. ¡Ya sé en qué trabajas! ¡Eres una exploradora de estrellas! ¡Hola a todos! Estamos acá con Silvia. Hola Silvia. Hola Matías. ¿Dónde estamos? En Chibuchío, en el observatorio, el Paniri-Cabur. ¿Qué es Paniri-Cabur? Cabur significa cerro, lengua kunza, y Paniri es referente al volcán. Estamos en un lugar donde nosotros hacemos arqueostronomía andina, y ese es el nombre más pertinente. ¿Vamos a conocerlo? ¡Oye, vamos! Esta es la sala audiovisual. Aquí llegan las personas, llegan los colegios, llegan turistas, y aquí hacemos una presentación. Y con los telescopios, aquí tenemos unos reflectores y unos refractores, salimos posteriormente a observar. Planetas, galaxias, nebulosas, la luna. ¿Qué es luna? Y Silvia, ¿qué es la arque... arque... esa es la palabra que me dijiste al principio? Arqueostronomía es una... es difícil, es una palabra compuesta. Pero es porque arqueólogos y astrónomos se pusieron de acuerdo. Dijeron, oye, los astrónomos no somos los únicos que observamos el cielo, sino que también lo hacían las comunidades indígenas, andinas, griegos, romanos, mayas. Entonces, los arqueólogos y los astrónomos se pusieron de acuerdo y dijeron, veámoslo. Y es lo que hacemos nosotros en este lugar, cómo miraban el cielo los indígenas, en este caso, las culturas andinas. ¿Y para qué sirven estos telescopios que tienes acá? Bueno, los telescopios son para observar el cielo. Con este, tú miras nebulosas, galaxias. Los más chiquititos que tienes allá, en realidad, los usamos más bien con los niños para trabajar y, con suerte, se ve la luna. La diferencia entre estos telescopios es porque este usa espejo y ese usa lentes, igual que tus anteojos. Entonces, tiene menos capacidad. Este tiene una mayor abstención de luz. Silvia, ¿ahora dónde estamos? Bueno, esta es la parte principal del observatorio del Paniric Abur. Aquí está el telescopio principal de 14 pulgadas. ¡Guau! Electrónico. Esta es la tapa. Ayúdame, ayúdame ahí. Ahí está. Ahí lo encendemos. ¿Ya? ¿Ves? Con esto, yo le indico al telescopio lo que yo quiero buscar esta noche. ¿Y ahora qué le vamos a colocar? Ahora, bueno, le vamos a poner el ocular. Pues no sacamos nada con tener toda esta maravilla, si no tengo dónde poner el ojo. Primero viene esta pieza, que es un prisma. ¿Sí? Y apretadito. Quedó apretadito. Y eso apretadito. ¿Va a ver este lanzamiento? Sí. Ahí está. Sí, eso por lo general se mueve. Ya. Y ahí se ve como unos puntitos amarillos, ocho. Y si tú miras bien, se ve como una letra A. Ese es el joyero. Así se llama esa... No es una contemplación, sino que son unas estrellitas que están al lado de mi moza. ¡Guau! ¿Ya? Lo observa, es como que fuera una letra A. Sí. Ese era el joyero. ¡Guau! Entonces se lo pusieron justamente así por los colores que se ven, como que fueran unas joyas. Y Silvia, ¿ahora podemos ir a ver las estrellas afuera? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hoy día hay algún tipo de constelación? Sí, mira la que está apareciendo por acá. ¿Cuál es? Tenemos Orión. Orión para los griegos, pero para las comunidades indígenas era una manta desplegada en el cielo. Mira, y están apareciendo las pléyades. ¡Guau! Sabes que las pléyades eran, también para los griegos eran las hermanas. Sin embargo, para las culturas indígenas, como están apareciendo en esta época, a ellos les avisaba de que venían las lluvias. Gracias, Silvia. Hoy día he aprendido mucho. Espero que nos podamos ver en otra oportunidad. De todas maneras, que te vaya pero súper bien. Nos estamos viendo. Gracias. Ya fue, mi amor. ¡Chao! ¡Chao! Bueno, amigas y amigos, hoy aprendí lo que es el trabajo de Silvia, cómo usar un telescopio y la importancia que es para nosotros el cielo y sus estrellas. Y no olviden ver otro capítulo de ¿Y tú? ¿En qué trabajas? ¡Adiós!